No tiene preguntas, y a Estefanny yo que sale cordia y no corto. ¿Pata Chueca? ¿Eh? Cabe que le haga una pregunta, dice que no hay gente mía aquí, a esta hora, ¿quién no va a estar sin el recho? ¿Pata Chueca, que está en Quesada hoy? ¿Pata Chueca? Está en seriedad, llegó César. Ay, llegó César, no, 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 vámonos de aquí. ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Una como yo? Hace mariconsísimo y te te pongo. Bueno, gordita, si tú me vas a dar lengua, ok. ¿Y qué estás, por ejemplo? Pues yo no me enfrento a esa panocha tuya. Oye, Iván, Ashley, te tengo que buscar el varón, ¿eh? Te quiero, mi bebé. Espérate. No, Donnie, no estás piedad. Bueno, gordita, ¿qué te digo? Óyela, dice que ella tiene coco. ¿Quién es el varón? ¿Quién es el varón? Pero, César, ¿qué pasó con César, que está callado? César está ahí, tranquilito. Hola, hermosa. Hola. O sea, a mí que me dicen hermosa, ¿por qué? Yo te estoy leyendo. Yo estoy la que estoy dando rostro aquí. Ay. Ashley, el pie tuyo ya no sirve, acuérdate de eso. Mira, Estefanny, yo le estoy dando un romito aquí. Rostro. Que si no... Pero yo no te he visto salir para afuera, date un trago. Pero forita, forita, forita. ¿Dónde está? Ya, pero no sé, me dio corriente, ah, no. ¿Vas a hacerse lo de yo ya? ¿Quién? No sé. ¿Lo de yo? Ahí está, está mojando. Le voy a dar a este ahora. Estefanny, claro, que dile a César si pedimos el Uber. Fue César como que tatamudo. ¿Por qué le dijimos que lo íbamos a encontrar? Oye, Ashley, que le gustan los negros. Oye, que le... Solo tres preguntas. Manda 500 que ella te muestra. Si manda 500 primero. Solo tres preguntas para el líder. Oye, yo dije, muestren algo Ceci, pues. Depayate, que tiene que irte, en verdad. A mí mismo. A shotero. Ashley, solo tres preguntas para el líder. ¿Qué es lo que hiciste? No voy a beber esto como que porcora agua. O sea, después está llamando a Donnie, ¿no? Ya, pero cállate la melita abajo. Que lo dije ya, con lo de ahorita. Fui dos días, por eso como va a beber. ¿Por qué no llame el Uber? No, por esa pocheta que digo. Y ya, déjame ver. Cállate, cállate, que yo creo que también. Así que ya se ha vuelto. Donnie, no te lo van a dar. No me da ni esa manito. Tiene dudas de su boca. Su vocabulario. Ashley, no las con ahí. Teti. Dime, mi amor. ¿Qué es eso? Déjame llevar a ti Alejandra, vengo ahora. Tú te atreves, tú no te atreves. Tráimela, yo me quedo con ella. Vamos a ver si tú eres rabia. Yo por qué no tengo pan... No, no, porque Rudita trabajando y no tengo pan de ahí, pero pan de voy a ir. Ah, ah, habla claro. Yo te voy a decir, tú tienes tu rabia. Tú te vas a llorar a mí. Tú vas a llamar tu rabia de que te cojan el teléfono y despertarlo. Y decirle, voy para allá. Ghibeli, pero tú no oías lo cuento de lo que yo hacía. Como yo hice a Alejandra. ¿Por qué tú no oías esos cuentos? La pregunta es que lo que haces. Y dale. No, en verdad no escuchaba tus cuentos picantes, baby. Ah, tú no quieres escucharlo. Mi local o mi aterror, yo llego allá y toco puerto y toco de todo y hay que abrirme. Porque si no hago un... Tú sabes lo hecho que yo hago, ¿verdad? Dale eso a Sabina para que no te dejas. Si me deposita 2000, te le enseño. Si me deposita 2000. ¿Qué tiene? Si tiene su cuarto, ¿viste? Pues deposita 2000. Si tiene su cuarto, deposita 2000. Yo se lo enseño. ¿Por aquí, por aquí? Claro que sí. Pero tiene que depositar primero. Ah, sí, yo doy la que está, mi amor. Ashley, hazme tres preguntas. Solo tres preguntas que te la voy a responder picante. Ok, ¿está bueno el vino? Está buenísimo porque está añejo. Tú sí vas, mamá, huevo. Ashley, Ashley, enseña a tu bebé. Dice uno. Oye, este es para mí que esa te está tuya. Ve, que él está pasado. Montando vainas. Montándole vainas a uno que uno se sienta mal. No, yo no me siento mal. Porque lo que viene es de la boca de Donnie. ¿Tú crees que Donnie es gente? Se pasan como se me están cerrando los ojos. Que no puedo abrirlo. ¿De dónde tú eres? ¿Colombiano, argentino o qué? Pa' ver en qué moneda te podemos decir que más. Estefanny. Dime. Tú tenés una paja ahora cuando tú tenés el minero en vivo. No. Donnie, te doy 25 para que te vayan el motor. ¿Cómo así para que se vayan el motor? Él sí está frito. Por eso fue que te cambiaron. Tú estás fría, fue que te dijeron muchacha. Frita. Fría, tú estás fría. Ah, como él ahorita estaba hablando la teta. ¿Qué argentino es el tipo? Ah, pues mira. En Argentina. Ah, él lo puede cambiar a dólares. Que manden que sea 500 dólares y se le da su brecha. Donnie, te amo. Tú sabes que es mi forma de amar. Mucho amor. Mucho amor. Una pregunta. Una pregunta, una pregunta, una pregunta yo. Ashley, Stephanie y yo vamos a responder. ¿Cuánto polvo ustedes han echado borracha? Coño, me loca. Es que cuando uno está borracho uno no se acuerda de esto. Y ahora, pero no es borracha dando aco. Es un borracho normal, bebé. Seguidilla. Seguidilla. Por eso es que cuando te veo me va a seguir y ya. Donnie. ¿Qué es lo que te pasa, Stephanie? ¿Quieres hablar con Donnie? ¿Te importa? Quiero... ¿Cómo así? ¿Tú no quieres que te lo saquen sin dedo? ¿Cómo así? Ah, ok. Te dije, no hablo conmigo que te pasaste. Donnie, que ya te ha repasado, mi amor. Ella ya ha cambiado mucho ya. Después de ti, muchos huesos habrán caído. Ashley dice, Donnie, deja tu procura. Ashley, que no, no. Ya yo no quiero coro. Iberi, ¿qué dice Josué? Te está preguntando una cosa, Josué. Bueno, en verdad... Yo aguantaría... Yo aguantaría... En un anuncio. Cuatro. ¿Cuatro del hombre o cuatro tuyo? Del hombre. Y tú, Rafael. Todo lo que él quiera. Ya, ya. Es que, es que, es que, es que, oíme una cosa. El hombre no llega a cuatro. ¿Cómo que no? No llega a cuatro. Oye, a esta. Iberi, no llega a cuatro. El hombre te hace un bulto ya. Desde el segundo para allá, el hombre te hace un bulto. Y, ay, qué sé yo, qué, que... Hasta te dicen que se vienen y no se vienen. Cuando el hombre está borracho. Iberi, cuando el hombre está borracho, te echa uno y se acuerda. ¿Cómo así? Dice, que, don, y te dejan la pista para que baile. ¿Cómo así? Ay, pero Josué tiene un queso. Allí en Argentina no hay mujeres así. Se pasó con él, es increíble, perfecta. Hay mujeres que echar, ¿no? Aquí no se usa eso. Aquí se dice, eres una perra. Oye, Iván, dice que yo no llego a cuatro. Ah, que no llego a cuatro, va a seguir. Ve, ve, que los hombres están diciendo que llegan a cuatro. Usted es fan. Coño, pero tú te vas a llevar, Iberi. Oye, si te dejan, Iberi, tú eres retrasada mental. No me jodamos, huevo. Iberi, saca Josué, que está hablando mucha mierda. Él está haciendo preguntas. Pero él tiene queso, di qué pila de queso. O sea, Argentina tiene un pie en el rechure siempre. Pero déjalo usted. Ah, si Donnie te da tu galleta, después no te quito. Ya parece que tu maldito relajo conmigo, que te quito ya, de verdad. Josué no tiene cuarto para mandar, no les responda, no les responda. Los que son internacionales, si no tienen dinero para mandar, no les responda. Pues ya, si les hagan rechaz de que Josué está bien ahí. Exactamente, Darlene. Este es fan, ¿a dónde te llega la lengua? No, mi lengua es corta. ¿Hasta dónde me llega la garganta? Qué diferente. Coño, ¿qué se va a ti? Coño, te dejan mal. Es un mediante que ustedes hacen. Bye. Oye, Josué, fue un chiste, Ashley, la buena. Agrégala, Josué, a Ashley. Porque ella sí tiene queso. Dice Alecito, ah, ten cura. Así tiene un queso, es de España, y te lleva a tu dinero. Coño, pero ella tiene queso porque quiere, porque hazte el perrito. El perrito de ella, no se lo. Es el que usa al perrote que tú tienes, del tamaño casi mío. Ah, don, que yo te lo pregunto si lo quieres. Oye, Ashley, el que no es el troco, cuando está botado por el palomo, ya lo sabes. Ya, Ashley, ya, habladora, a ti no te echan ni uno. Pero de una vez, no le echan ni, 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 ni. El primero ya está. Hablando pila de mierda. Oye, aún no llego, dije que lo que vamos a poner este live. Dale, dale, dale. Teti, ese chiste no está. Ashley, está ahí. Oye, Ashley, encontrarte el tuyo. Encontrarte el tuyo, Ashley. Ya, salgan del live, pidan su Uber. Tú te vas a decidir a pedirlo a Uber, tú porque no puedes. Si tú supieras que es por eso mismo, pero si no hace rato es que Alejandra tuviera en tu casa. Yo tengo mi rabia también para pedir mi Uber, pero lo que tú dices, Tefano. Eso es lo que tú quieres, que te chinchen un chin. La vaina es que te abran la puerta. El coge el Uber no es nada, que te abran la puerta es el problema. Pero, gente, pero yo puedo pedir un Uber para tu casa, para donde hace lo que tú dices. No, porque ni para acá que tú vengas, te abro yo la puerta y yo te la dejo cerrar. Dije que tú no me la abres. No. Mírame. ¿Y Belito para el parco le dije mañana? No. Mira, mariconazo, ¿cómo que quién diablos? Alejandra es mi hija. ¿Quién por qué dijo que quién diablos? ¿Quién diablos Alejandra? La hija de ella, respeto. Teti, la van a panchar si coge el Uber. Oye, Ashley, di que de ti la van a panchar si coge el Uber. Pero ustedes están mal, ustedes están yendo por otro lado. Ustedes están mal. ¿Qué es lo que dice David? David no sabe que yo le doy un muchazo para Alejandra. ¿Cómo así? Ni que ves. Síguelo ahí, yo no entendí esa parte. Ghibeli, toma leche. Esa, aquí la vaca, la vaca da la leche morada aquí. Ghibeli, perdona por la pregunta, ¿por qué te tomas? Yo me estoy bebiendo este vino. Espera. Con la fuerza. Mira la fuerza. Lo hacemos con 100 dólares. Sin ella, sin yo y sin Ashley. No, a Ashley le damos 25. Sí, porque Ashley no corre. Y creo que Ashley habla del 70, creo que el 70. Oye, se fue en queso ella, ya. Ya se fue en queso. Ya lo sabes. Y esa que la que tiene en queso soy yo. Ashley siempre salta con un apacho. Oye, y que el 70. Ashley, esa no corre. Ay, más rico que me caen esos 100, ¿a quién no? ¿Te han mandado 100, Ashley? Yo tengo mi cuarto, yo no necesito 100 de nadie. Ah, pues yo sí lo cojo, si me lo mandan, yo sí lo cojo. Yo no necesito nada. Tengo el X. Tengo el X. Tengo el X. ¿Qué más quiero? Yeah. Por Caribe, pero porque nadie quiere mandar por Vimenca. A mí me gusta que me manden mi cuarto por Vimenca. Que te piden más datos, pero la fila es más corta. Oye, oye como el 70. El 70 es de 6 y 9, pero con un dedo en el culo. Y sufríte, Tefano. Pero a la gordita hay que meterle un brazo o en ese culo. En verdad, yo nunca he probado eso. ¿Tú has probado eso, Tefano? No, está loca. A mí nada por el culo. Ashley, a la mierda como que si tú la has probado. No, di que que ella era más eso. Oye, di que, Ashley, eso al final las mujeres se ponen locas. ¿Qué tú crees de eso, Tefano? ¿Qué mujeres se ponen locas, coño? No me llama eso, en verdad. Está bueno el sol. Que no se me dan los ojitos. Oye, a ese, di que déjame entrar al Instagram de esta mujer a ver cómo está. Al mío ni entra, que yo tengo una foto clandestina. No está bueno, manín, que lo que te dice. Brazo y medio. Te pasaste, Tefano, con lo que me comentaste en mi foto y te dije, ok. ¿Cuándo? En vez de comentar algo bacano. ¿Cuándo, mi amor? Ahorita, di que, ok. No me acuerdo. Oye, a este, di que no pueden decir que le gustan cuando no lo han probado. Bueno, es verdad, cuando me lo hagan, yo digo, si me gusta lo menos. Pero es que tampoco queremos probar. Pero mientras tanto no me gusta y no me llama la atención que me lo, mamen, que me, que me, que me, que me, que me, que me lo, que me lo, que me lo, que me lo, que me lo metan por el cuidado. A ver. Teti, te, me gusta cómo te queda el filtro del perrito. Oye, lo pienso, Dal. Y Bel y Tato. Es que yo te tomo, manín. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, pero yo no. No es un filtro, es mi verdadero yo. Digo una perra. ¡Ya! Eso, Ash, linda foto por el fil. Josué, ten eso. Josué, ¿cuánto años tú tienes? Eso, Ash, linda foto por el fil. Muy bebecita. La perrita mía mosplatada, mi amor. Ghibeli, pero te está dando el vino, de verdad. ¿Eh? Te está bajando el vino, de verdad. Puedo bajarse, no puedo dejarlo ahí. Ok. No estoy llamando a Doni. Doni, apague el teléfono. ¡Que habla! ¡Que la maldita boca, coñazo! Bueno, tengo que hablar con mi amigo también. Él no está ahí, él no está hablando. ¿Qué él? Él no está ahí. Doni está aquí. Y Doni se va a salir, mientras uno se comiendo boca, este maricón. ¿Qué pasó? No creo que lo que me... No, pero si te está molestando. En el bolsillo, ve al banco y deposítamelo en una cuenta, que yo lo cojo, no le pare. ¿Y? Claro, si molestan. Oye, yo lo mando a buscar con el morenazo. Oye, Eli, que ella cree que le está dando al vino, el vino le está dando a ella. Ah, pero es que la gordita haga ayuda. Pero ya tú no tienes a Josué, gordita. Aquí vamos a salir tú a casar, pero tú tienes a Josué ya. ¿Cómo así? Tú te casas con Iván. Ashley con Josué y yo con quién te casas. ¿Con tú, Doni? A ver, Stephanie, suéltame en banda, por favor. Ok, con Darlin. Con Darlin, ya, con Darlin. O saca a Doni de aquí, porque Doni es lo que está comiendo pile boca ahí. ¿Y a Darlin? Ahí dice uno. Darlin. Oye, Dike, ¿qué música te gusta? A mí me gusta 69 posiciones y la de yo lo sé. A ella le gusta la del lápiz. No, me gusta la del lápiz. Calsevero le gusta. Oye, a Darlin, espérate, que Darlin dijo Dike, lleve conmigo, espérate. Que ahora no sabe quién es. Ahora dice que no me conoce. La del guaguaguá. A mí no me gusta guaguaguá. La muy así de clara. Este es para una pregunta. Yes. Se la han sacado con la boca. Ay, con todo, mi amor. Uy. Ah, pero Josué, decídete. O Ashley o Ghibeli. Decídete. Para mí Ghibeli es sexy. Así. No, sigue así, muñeco. Yo no soy testi, ¿no? Mira, Josué, yo tengo mi marido. No, no. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes, mi amor? Duérmete, duérmete. Tengo mi marido, déjame estar poniendo cosas así. Este es fan, ¿eh? Se levantó tu amor, Ghibeli. La niña, ay, hombre. Oye, Ghibeli, ¿eh? Háblale, Ghibeli. No estamos en suerte. Háblale. Mira, malcria vieja. ¿Qué fue lo que ella dijo? Que está aquí ya, porque quiere dormir. Ghibeli. Te voy a tirar por DM. Oye, este es feliz. César. ¿Y César está aquí todavía? ¿Cómo así, Iván? ¿A quién tú le dijiste eso? Nadie va a dormir mejor que yo. Yo tengo mi cochita que me abraza aquí. Jerry, ya tengo una solfa rara, hace rato, con lo que tú dices. Yo tengo mi marido, ya. ¿Quién es tu marido? Mi marido, mi marido, mío, mi marido. Tengo mi marido, ya. ¿Cuál es el problema? A doscientas millas en un yequí. A doscientas millas en un yequí. Debajo del sol. Oye, Iván, este es Fanny. Si te viro Iván, di que yo soy el marido de Ghibeli. Iván, yo doy pila de machetazo. El de Ghibeli es darle. ¿Cuántas maridas aparecen en un segundo? Iván. Iván, tiene que ser. Está bien, Ghibeli. Yo solo decía que no cambies tu cuerpo. Mire, coñazo, ¿cómo que amante? Está bien, Iván. Yo solo decía que no cambies tu cuerpo. Mantente en forma siempre. Gracias, corazón. Ok, mándale el originario. Yo siempre estoy en el gym. César, tú, fía. Dile a César qué es cierto. Es de Stephanie que se bajó un vino seco ahorita. Cállate. César. Te lo juro, yo no sé cómo te puedo ver un vino seco. Ya yo estoy mala con este y no el seco. Ay, el seco me gusta. A mí antes no me gustaba, pero ya me gusta. Coño, saquen a ese Josué. Qué tipo tan intenso. Iván, pero ¿y qué es? No te quise. Iván, eso de la gordita, ¿qué te pasa? Gua, doscientas millas en un yequi. Este es de familia. Eh. Ah, para que Josué se vuelva loco, ok. Ay, mi amorcito, que madre. Ay, Alejandra. Dice, Vítico, el vino a la fuerza es el final. Es lo más bueno. Yo siempre tengo mi vinita ahí a cuarta porque. ¿Pero qué Vítico es ese? Yo me ajumbo de nada, entonces me gustaba mi par de trajo para yo estar aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Vítico ese? Me dice uno allí, vele, te llevo una juca para darle ese vino. Yo tengo mi juca. Propia, mi propiedad. Ella tiene su techo. Me cortó mi cuarta. Venga, caña, mi amor. Que le van a picar el mosquito. Oye, 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 oye a Vaina, a Vítico, que el vino es bueno, el Carlos Rosas. ¿Cuál es ese? Yo no sé cuál es ese. ¿Qué Vítico es ese? Pero Vítico, ¿qué? Pero Vítico es el novio Maciel. Te pasaste, Stephanie. Sí. Te pasaste con el novio Maciel. ¿Pero ese es Vítico? Dice Iván, Gibel, ¿y cuándo es que nos vamos a casar? Ah, pero que Iván ya está decidido. No, tíramelo. ¿Eh? Tíramelo. ¿El qué? Iván, tú estás mirando. ¿El qué, mi amor? Eso. Oye, Gibel. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que quieres? Algo. ¿El qué? Empanada. Empanada. Pero muchachos, no te apreñas, eh. Empanada, ¿qué es? No, pues. Es que le compré empanado mañana, no todo. Oye, Adalindy, que defendiéndome, Stephanie. Dice, Iván, tú estás dispuesto a morirte. Eso es un hombre. Mira, es el hombre que tú necesitas en tu vida realmente. Coño, un hombre que defendí todo. Porque Donny tiene media hora. Donny tiene tres horas aquí. Alejandro, ¿qué? ¿No te lo confié? Se va a jugar mierda de Donny. Oigan. Dice Vítico Diablo, pero Maciel tiene su novio y no soy yo. Ah, yo pensaba que era tú. Espérate, ¿qué dijo Josué? Oigan, ¿qué es lo que cita más a una mujer? Eso no lo sé. Yo quiero saber si es argentina, no hacen nada. Porque ellos siempre están rechos. Espérate, Iván dijo por Darlene, por mi mujer. Uy, está viva. Puesto a todo picante, uy. ¿Qué es lo que quiere, mi amor? Claro. Estefano. Oigan, lo que pregunto es, ¿qué es lo que le cita más a una mujer? Ah, pues él tiene que saber lo que... Seguro le maricón que no sabe lo que cita una mujer. Bueno, en verdad, Maricón, si no sabe las partes que cita una mujer, está muy feo. ¿Él cree que le va a dar truquito, di? ¿Qué es lo que le va a dar truquito, vieja? ¿Y qué es lo que pasa? No se peleen. Cuño, Alejandro, mi cargador. Mil respeto, Iván. Ah, mira, Vítico, está amangando lo suyo, dice que él es gay. ¿El qué, el qué? Asegurando el culito, Vítico, dice que soy gay. Vítico, ¿quién no sabe eso, por Dios? ¿Este es, Maricón? Eh. ¿Qué es Borracha? Llama a Tony. ¿Dejame dormir contigo? No, acá no. Usted ronca y se tira peor. Estefano. Estefano. Eh. ¿Ya cerramos? Ya está, Rancé. Allá afuera. ¿Y antes duerme ese muchacho? ¿Qué? ¿Dónde él duerme? ¿Tengo con mami? Ay, hombre. Espérate. Gibel, dime si vamos a casarnos para... A casarnos o no, para irme a buscar ciudadanía. Estefano, ¿y me casas? Para irse a suicidar, muchacha. ¿Qué su... Ustedes ciudadanía te van a dar? Pero él dice que tiene un par de pesos, dispuesto a todo, que te... Que te dé un par de pesos. Pasé con ciudadanía. Tú vas para la escuela mañana, tú duérmete. ¿Qué tal? Yo, yo no voy para la escuela, no. ¿Cómo así, Gibel? Dile que tú... ¿Qué? Que tú ve todo eso, ¿cómo así? Oye, va. Digo, lo único malo que tiene esta mujer mía es que no sabe leer. Es que mi brillo está muy, muy bajito. Y yo no lo leo bien. O sea, yo estoy adivinando, ¿eh? Ay, qué rico. Estefano. Eh. Mírame. No puedo ver, estoy mirando. Estoy mirando mi... Mírame. Mírame, por favor. Te lo voy a hacer lo sé. Oye. ¿Qué? Dí que Gibel te está ofendiendo. Mírame, Estefano. Estefano, pírame, por favor. Gra... Eh. ¿Qué tú opinas? Me lo he hecho así, Elvino. ¿Tú crees que se va a votar o no? Eh. Gibel, cuídate, me voy a cortar. Yo también, hablame. Bye. ¿Qué es lo que dice mi cabrera? Que yo no estaba teniendo. Mi bandi, que yo el que eres en mi novia. Así es que te curas, mi mamá. Gibel, está chiqui, mi amor. No, yo estoy chiqui, pero yo estoy tranquila, en verdad. Estoy tranquila. ¿Qué es lo que vamos? Abren algo, si me quedo, si no me abro. ¿Qué es lo que hay, Iván? Dime, Iván, te piste en esa hora. ¿Qué es lo que vamos? Dime, Iván, te piste en esa hora. Dime, Iván, te piste en esa hora. por favor ese vino va para afuera ahorita como así, o sea, vomitado yo no me quiero dormir Ashley, ahora que la gente está empezando y ya, ya tranquila no te duermas por favor, quédate aquí con tu amiga Iván, claro que oye, así que vaya mañana nosotros entramos el lunes en la escuela porque no es tigre con este seguro, con este seguro ¿cómo así? ¿cómo así de estas? ¿estás poniendo de mi vida? ¿cómo así que me estoy poniendo de mí? ¿qué se está poniendo de mí? ¿cómo así? Iván, explícate invítame como así no la hace te invité para donde invita a Iván, Iván no sé si Iván quiere un lice llama a Iván Iván, ¿qué tú dices? Iván, ¿qué tú dices? que me llame él y me llame él tengo los me puse esto porque tengo los ojos fritos, amigo ahí van su niño, ahí van su niño creo que dale baby, que es lo que hay ¿en qué está? tranquilo con una gripe de diabo ¿qué es lo que dicen los tigres? mírame los ojitos miren, no, me siento famoso también en el live de Jibeli oye, ahora se habla disparate ay, coño ¿qué es lo que dicen los tigres? vamos, que le vamos a responder hijos jueces ¿tú quieres verme, darling? espérate ay, coño ¿estás a prender la luz? no te asustes que estoy tomado ¿qué es lo que tú quieras? no, que me dijeron algo yo quiero tener mmm, a darling le gusta Iván darling yo estoy soltero hasta abajo oye lo que te dijeron Iván, di que papu prende la luz que te ves más humano miren la coño que ellos usan más bacana Iván, que foto de conectarte ¿qué le pasa? oye, Elisa oye, a ver en esa solpa diga esta tip volviendo a ver CO00 ¿qué le pasa? ¿qué le parece que